Mejor voy a seguir a Finn en lugar de intentar pasar, es que como llega tan lejos Hola de nuevo finitas y finitos, en el video del día de hoy voy a pasar 3 torres en el tiempo de una Eso significa que, tiene que llegar a la cima de la torre, volverse a regresar al principio Volverla a pasar, volverse a regresar al principio y volverla a pasar En 15 minutos, así que está listo esponjoso, digo en 10 minutos, o sea esto Comencemos esponjoso Venga pues vamos a ver que tal, quien llega A ver si lo logramos, que ya te digo yo que estoy preocupada Básicamente yo tengo que pasarlo una o dos veces mínimo, porque esponjoso claro se ha notado más lentico Uno nunca sabe esponja Ahora si se está notando a nivel profesional de Fini Como dijeran en Roblox, esponjoso te hace falta más potencia Te hace falta más potencia Más potencia de brinco, no sé, más potencia de concentración Fini ya llegó Oye Fini, estoy casi seguro que tú la pasas hasta 5 veces Qué barbaridad, está pero si potente Fini, ya llegó Ya llegó Qué barbaridad, qué barbaridad Venga, pues a reiniciar entonces Entonces te vas a aventar o vas a reiniciar personaje Yo creo que reiniciar es más rápido Yo creo que reiniciar, sí Nada más vas a reiniciar, venga Vas a llegar Y al final ya me aviento si quieren, pero justo ahora tengo que concentrarme en llegar Hola Fini, ya me alcanzó ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Sí tiene resorte o qué es un resorte? Tengo resorte ¿Tiene resorte? No manches No sé qué está pasando Eres Flash Eres Doña Potente Flash ¿Qué significa? Venga, venga Concéntate Fininsky Impresionante Lo que está haciendo Fini es una verdadera aberración Esto no existe en ningún otro lado Esto no existe ni siquiera con tu tía Pancha ¿Con tu tía Pancha? ¿Por qué existiría con tu tía Pancha? ¿Por qué no? Te pregunto yo Ya me caí de nuevo O sea, Fini lo está pasando otra vez Y ya me rebasó ¡Ufas! ¡Ufas! ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! Ok, se le ha puesto complicada la cosa Se le ha puesto complicada Ahora sí, me pregunto Fini lo logrará o no Me volví a caer En el que tengo que concentrarme O sea, Fini la está pasando por segunda vez Y yo no paso de la mitad de la torre Tú puedes, Sponge Tú puedes Esto es una verdadera cosa sin sentido Siento que me han hackeado Me siento hackeado, la verdad Te sientes hackeada Siempre, pero yo siempre me siento hackeado Guapas, 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 guapas En juegos como Tower of Hell Siento que no es justa la batalla Que sí, bueno, estás hackeada, ¿no? ¡Ya llegaste, Fini! ¡Ay! Ya sé Ok, ahora a regresar ¿Aquí para dónde? A regresar ¿Aquí para dónde? ¡Eso, eso, eso! ¡Venga, venga! ¡Segunda vez! Reiniciar personajes Segunda vez, o sea ¿Qué está pasando? O sea, está partiéndome el cerebro de esto, Fini ¿Qué ha pasado? Ya, por fin estoy llegando Bien hecho, Sponge ¡Bien hecho, Sponge! ¡Tú puedes! ¡Bien hecho, Sponge! ¡Tú puedes, Sponge! ¡Guapas, guapas, guapas, guapas! O sea, Fini le dio a la primera torre que la apareció Le dio skip y los primeros niveles Lo aparecieron Lo lograron Es verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Sponge? ¿Qué ha pasado? Me he bajado, a ver si la puedo volver a pasar de nuevo Venga, venga, tú puedes Ya llegué al final Eso me da mucho gusto A mí también me da mucho gusto, Sponge Pero, es que ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por eso cuando Fini dice Espera, me voy a juntar dinero rápido Es porque de verdad lo va a juntar rápido Por favor, no pares de brincar Por favor, no traes de caer, Fini Fernandita está haciendo de las suyas ¡Guapas! Sponge ha vuelto a caer al inicio ¡Tú, tú, tú, tú! Venga, Sponge, no pasa nada ¡Oh, maravilla, Fini lo va a pasar por tercera vez! Y todavía queda Queda el 40% del tiempo Original ¡40% del tiempo! ¡Y Fini lo va a pasar por tercera vez! ¡Oh, my goodness! Que alguien llame a un especialista de los hackers ¿A un especialista de los hackers? ¿Es el máximo hacker supremo? ¡Ya está! ¡Ya está, Sponge! Tres veces A ver, otra A ver, ¿cuántas lo van a pasar? Ok, ok Este video va a cambiar de nombre Discúlpeme mucho Pero el intro será diferente Bueno, el intro El intro no Fini la está pasando por cuarta vez ¡Papas, papas, papas! ¡Por cuarta vez! ¡Oh, my God! Mejor voy a seguir a Fini En lugar de intentar pasar Es que ¿Cómo llega tan lejos? ¡No me rebasó, Fini! ¿Cómo me rebasó? ¡Espérate! ¡Yo la iba ganando! Cuando dijiste Me está rebasando a Fini Ya te había rebasado ¡Yo la iba ganando a Fini! ¡Listo! ¿La pasé? Por quinta vez, Fini ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tengo dos minutos 41 para pasarla A ver si lo logro ¡Hacker! Me he caído otra vez ¡No puede ser! No la voy a pasar Por segunda vez Sí, Fini La está pasando por quinta Y me quedan tres niveles Para pasarnos en un minuto Creo que puede irle por un café Tomárselo Esperar 50 horas Regresar y ganar Es una verdadera atrocidad Lo que le pasó a Sponjoso Es como si me hubieran echado Un hechizo de Abadakibadra Ya En un segundo Sponj Lo logré de Sponjoso No llegó Se cayó hasta el final Cinco veces la misma torre ¡Qué locura, no Sponj! Si quieren ver como Fini Da consejos para planar en torre Aca está el video Y compren esta mochila Para apoyar el contenido ¡Oh, my God! ¡Qué barbaridad! Link en la descripción Para que mis dedos estén felices Pues espero que les haya gustado este video Que se hayan divertido Y nos veremos hasta la próxima Ya saben que las amas Les amo un montón Y que me importan muchísimo Cuídense más ¡Chao! Y si mis redes, artículos y juegos Quieres conocer Abajo en los comentarios Te les quiero ver ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Adiós! ¡Mucho, mucho!